El Dr. Jesús Jara ha nombrado el superintendente del año en Nevada. Buscarán atraer viajeros de Japón hacia Las Vegas. Policía de Henderson se suma a operativo para proteger a los peatones. El noticiero La Voz de Nevada es producido por el Concilio Hispano Media Group y llega a usted por cortesía de Roberto Sacco Shop, Valley Oaks Medical Group, Chicanos por la Causa y Make the Road Nevada. Ahora con ustedes, Lupita Humildad y las noticias que le interesan a la comunidad latina de Nevada. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Soy Lupita Humildad y este miércoles quiebre de semana en el mes de agosto le informo todo lo relevante de Nevada. La Asociación Estatal de Superintendentes de Nevada anunció que el Dr. Jesús Jara del Condado de Clark es el superintendente del año de dicha organización. En el anuncio indican que reconocen el liderazgo del venezolano como cabeza de uno de los distritos escolares más grandes de los Estados Unidos. Celebran que el enfoque del Dr. Jara se centre en los estudiantes y la representación que tiene a nivel nacional. Fue contratado como superintendente del CCSD en el 2018 y anteriormente se desempeñó como superintendente adjunto de las Escuelas Públicas del Condado de Orange en Florida durante seis años. Los candidatos son evaluados por su liderazgo en el aprendizaje, la comunicación, el profesionalismo y la participación comunitaria. El Dr. Jara ahora será considerado para el título de superintendente nacional del año por la Asociación Estadounidense de Administradores Escolares. El Departamento de Policía de Henderson recibió un financiamiento por poco más de 230 mil dólares para ser aplicado en la operación Uniendo Fuerzas, en la que colaboran varias agencias a lo largo del estado. Este operativo tiene lugar desde este lunes y seguirá hasta el 31 de este mes, enfocado en la seguridad de los peatones, por lo que se podrá ver una presencia más intensa de efectivos de distintas corporaciones en los cruceros viales, para asegurarse que tanto las personas como los autos las respeten. El año pasado fueron 89 las personas que murieron en accidentes en que intervinieron vehículos motorizados, por lo que esperan que con este tipo de acciones se reduzca en alguna forma la tasa fatal. Tengo más noticias para usted. Fíjese que los Raiders iniciarán su pretemporada este domingo visitando a los Four Knights de San Francisco y para el sábado 19 tendrán su primer juego en casa. Recibiendo a sus exvecinos, los Rams de San Luis, el sistema de transporte RTC anunció que para privilegiar el uso del transporte público para asistir no solo a los encuentros de los de negro y plata, sino también a los de los campeones Golden Knights y rebeldes de la UNLV, ofrecerán su pase de transporte de 2 dólares de ida y otros tantos de regreso. Son varias las rutas dependiendo de las participantes, con los que de entrada se puede ahorrar el costo del estacionamiento, mismo que en algunos casos estuvo superando el año pasado los 100 dólares, sino que además ayuda a contaminar menos, al ser menos vehículos los que están desplazándose por la sur. El evento Roots 2023 tendrá lugar en Estambul, Turquía y la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas invertirá casi 400 mil dólares en montar un stand y enviar a una delegación a este evento que promueve los destinos más importantes del mundo. Los delegados de Las Vegas llevan la encomienda de establecer nuevas rutas hacia el aeropuerto local y tienen en la mira a Japón, con quien antes teníamos vuelos directos con dos aerolíneas y ahora se busca recuperar este flujo de viajeros, que se sabe tienen un nivel importante de gastos cuando se trata de vacacionar y qué mejor que lo hagan aquí, donde nosotros sabemos cómo atenderlos. Alex Orozco, vamos contigo y el pronóstico del tiempo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el panorama de lo que estaremos viendo a lo largo de este miércoles. La temperatura en este momento en los 90 grados, vamos a ver cómo sube el termómetro hasta que alcancemos 102. A diferencia de días anteriores, hoy vamos a ver más nubosidad en la región, inclusive en los alrededores podrían registrarse algunas precipitaciones sin acumulados significativos. Para mañana continuaremos viendo algo de nubosidad. Todo esto viene de aquel fenómeno tropical que estaba en el Océano Pacífico que se llamaba Yuyin y que bueno, toda esa humedad está pasando aquí encima de nosotros. Ayuda a moderar poquito la temperatura. Ya para el fin de semana vamos a regresar a temperaturas dentro del promedio para nosotros, es decir, alrededor de los 105 grados. Así que disfruta este día, menos tibio. Bueno, pues de calor a más calor, Alex. Gracias, nosotros nos despedimos con parte de estos segmentos. Esto es el equipo de La Voz de Nevada.